Hace unos días se confirmó el romance de Camila Cabello con Austin Kevich, CEO de una aplicación de citas, y el exnovio de la cantante, Chao Méndez, tomó una decisión sobre su vida personal, también para superar su relación y dejarla en el pasado. Una fuente cercana al cantante aseguró para el diario The Song que Méndez decidió darse una nueva oportunidad en el amor y conocer a alguien, por lo que abrió un perfil en Raya, una aplicación para conocer pareja entre famosos. Un informante aseguró que Chao Méndez se creó un perfil en la aplicación Raya para conseguir pareja que está vinculada a su cuenta oficial de Instagram, en el que aparecen varias fotos suyas y un libro de autoayuda. Recordemos que recientemente Chao Méndez se está tomando las cosas con calma luego de cancelar su gira mundial Wonder para cuidar su salud mental. Camila Cabello y Chao Méndez se separaron en noviembre pasado después de dos años juntos y aseguraron que habían decidido terminar como empezaron siendo amigos. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like que eso me ayudaría mucho, esto es The Young News. ¡Gracias!